Listo. Creíamos que andaba de parranda. Otros dijeron, no, está muerto. Finalmente sí. No, estaba muerto, andaba de parranda. Adrián Remedio, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. ¿Quién va a ser tu candidato ahora? No, yo no tengo candidato. No, perdón. No tengo candidato. No, tenemos todo el archivo. Que se dejara solo, déjalo. No, pero digo, el candidato de él era Crestor. Ah, sí, hasta que lo bajaron. Yo dije que el mejor candidato era Crestor. Y lo siguen sosteniendo. Bueno, ahora ya es contrafáctico porque no. Es obvio, pero las pruebas están. ¿Pero sigue siéndolo? Sigue siendo el mejor candidato. ¿Sí? ¿Qué pruebas? Sin duda. Sin duda. Sival terminó ganando. No, perdón. Y Frigerio le dio una paliza en una elección diferente, pero le dio una paliza ganando ahí. No interesa. No interesa. El oficialismo. Veinte años gobernando la provincia. Pero no interesa. Pero terminó ganando. ¿Ahí? Sí, en Santa Cruz perdieron. No, no, en realidad las pasos son fuerzas. Es un adelanto de lo que van a hacer las elecciones. Por fuerza le pegaron una paliza. El peronismo es pertenente. Así que... Esa es la realidad. ¿Cuánto? ¿50 mil votos? No vendamos la hazaña de Val. Pero perdón, fuerza. No vendamos la hazaña de Val. ¿Fuerza contra fuerza cuánto fue? ¿50 mil votos? Fue el candidato más votado. No es hazaña. Porque vos mismo lo reflejabas. Tres meses atrás estaba bajo 20 puntos. ¿O no? Y sigue estando. Lo que pasa es que... Fue una elección. Sigue estando. ¿Y por qué terminó siendo más votado? En octubre... Sin tener internet. Esperó octubre. Ajá. Esperó octubre. Vamos a esperar octubre. Tengo paciencia. ¿Tenemos tiempo? ¿Cree que sí que le van a cobrar... ¿Va a terminar ese resultado? ¿El peronismo ortodoxo le va a cobrar esto? Porque el que lo va a votar... El peronismo tocó su techo. Listo. Ya está. ¿El peronismo qué? No tiene de dónde... El techo. ¿Dónde va a sacar votos el peronismo? Yo creo que está equivocado. Me parece. ¿Dónde va a sacar? A ver, saquemos cuentas. Bueno, pero ¿cuál es tu argumento para decir de que tocó techo? Por eso. ¿De dónde va a sacar los votos que le faltan? ¿Y cuántos votos le faltan? ¿De dónde va a sacar para poder ganarle a Frigerio? Que suma los de Galimberti. Porque van todos esos votos. La mayoría va a Frigerio. Eso es así. ¿Seguro? Yo lo tengo medido. ¿Depues de que lo vejó? ¿Cómo lo vejó? No, no importa si lo vejó. No, pero... Es política y otro tipo no tiene dignidad. Chao. Es el voto. Fíjate, la señora Lucía finalmente jugó con el señor que, bueno, lo puedo decir así, que mató el padre. Bueno, pues es otra historia. Acá hubo una tarea de tratar de quitarle fuerza a la propuesta de Galimberti, incluso hasta invisibilizarlo, diciendo que era el único candidato. Sí, perfecto. Pero esos votos van a Frigerio. Está bien. Entonces vos decís que gana Frigerio. Sí, 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 totalmente. Sí. ¿De dónde va a sacar vale lo que...? Está bien. Está bien. Vos sos el analista, nosotros no sabemos de estas cosas. Bueno, habrá que votar a Frigerio. ¿Eh? Aparte... No, yo ni un pedo lo voto. Fíjate vos, vos tenés en cuenta algo. Sufrió el corte de boleta. No, es decir, el no corte, digamos. El 50% que lo votó a mi ley, lo votaba a Frigerio. Al no producirse el corte, obviamente... Ahí tenés 10 puntos que perdió Frigerio en la provincia. ¿Y ahora los ganan, ahí llegó? Hay que ver octubre si la gente... Vos decís que va a perder fuerza a Echeverri. Entonces es la gran sorpresa. ¿Va a perder fuerza a Echeverri, va a perder fuerza a Lauman? Hay que ver. Bueno, es lo de Echeverri. ¿Por qué? Es algo que hay hijo del cielo. Vamos a decir la verdad. Pero va a sacar un diputado. ¿Te acordás cuando? No, por eso, pero que le vino la rastra. Va a sacar un diputado nacional. Pero le vino la rastra. Que se cuide Blanca Osuna, porque puede... Pará. No, es sistema Don Puro. Son cuatro bancas, 25%. Tenés que sacar más del 25% para poder colar. No lo sacó ahora. No, está bien. Por eso estoy hablando de la persona. Ahora hay otra expectativa, dijo él. Bueno, vos dijiste que Echeverri tiene cuatro votos. Y los tiene. Lo que pasa es que el arrastre. El arrastre. Esto está creerito. ¿Te acordás? Yo me acuerdo. Cuatro votos, dijo. Y Echeverri se reía en esa época porque, bueno, estaba... Claro, no sabía dónde iba a estar. Claro. ¿Y Paraná cómo lo ves? Tuvo un arrastre. Sí, fenomenal. Fenomenal, fenomenal. ¿Paraná cómo lo ves? ¿Cómo, Urbán? ¿Paraná cómo lo ves? Yo creo que va a estar peleado, Paraná. Te va a dar una pelea muy interesante. Tanto la gobernación como la intendencia. No podés ser categórico ahí de si va a ganar. Yo lo veo con el mejor perfumante de Gaisa, pero bueno, vamos a esperar tener números. Pero yo lo veo con el mejor perfumante. Para quedarse con la intendencia. ¿Suma todos los votos? Sí, sí, sí. ¿Los de Lucía Barisco, los de Yelena Costa, los de el señor Sibulovsky, los de...? Todo, todo va a sumar. Insisto con la perfumante. Yo después vendré con los números, obviamente. Hay que esperar. Pero yo lo veo con mejor perfumante. Está bien. ¿Y el peronismo, como lo ves, ya perdedor? Sí, sí. ¿Eh? En la provincia, sí. Acá, Paraná. Sí, sí. Vos fijate, hay un dato interesante. Juntos por el cambio a nivel presidencial, Entre Ríos fue una de las tres provincias que se bancó la ola violeta. Sí. De todas maneras, el candidato más votado fue en masa. Bueno, eso se lo tienen que agradecer al poco mucho trabajo del peronismo. Al Frigerio, que se la bancó. Frigerio se bancó esa ola. ¡Qué Dios, Frigerio, para vos! ¡Se bancó Frigerio! ¡Es Dios, para vos! Pará, vos decís, se bancó porque tuvo que vivir cuatro días en Paraná, en Entre Ríos. No, no, se la bancó la ola. Ah, no, no. Una de esas, viste, no, no. No, lo mejor es una hazaña tener que venir a la provincia durante tanto tiempo, claro. Una persona tan citadina, acostumbrarse a... Nosotros los veteranos nos venimos bancando 25, 30 años de injusticia en algunos casos, y este, en cuatro días se bancó toda. Sí, y está cinco minutos de ser gobernador. Está recreísimo, está recreísimo. Ahora, no se hace una autocrítica el peronismo, está cinco minutos de ser gobernador. Está cinco minutos. El porteño, como le dicen. Y el peronismo no se autocrítica, dice, no. Hicimos una hazaña, 20 años gobernando la provincia, y una hazaña, terminar ahí pidiendo el tiempo, vamos, un poquito, un poquito más, que hay que ver los números finales, pero más allá de eso, eso es el peronismo. Fallaron cosas, la policía, el 70% lo votó a Frigerio. A pesar de todo, los avances y todo, lo votó a Frigerio, porque alguien dijo, el policía tiene que ganar igual que el policía federal. Y se enloquecieron, Juancho se enloqueció. Malos operadores. Cuando en realidad el policía federal gana menos que el policía de Entre Ríos. Los operadores que andaban ahí, bueno, ahí está. Y el 70% de la policía lo votó a Frigerio. Es la realidad. Claro. Los que reciben planes sociales, veo los chats, es vergonzoso. Dicen, no, yo me quedo a dormir, que voy a ir al acto. No, que voy a ir a fiscalizar. Mi nena tiene tres meses y si se me enferma con el frío, ¿qué hace? O sea, no tiene la culpa ese pobre tipo, esa pobre mujer que recibe un plan social. La tiene el dirigente que maneja eso. Por supuesto. De la Evita, de la Cámpora, que estaban muy cruzados de brazos, en una esquina. Dicen, ¿qué les pasó, muchachos? ¿Qué les pasó? Cristina no apareció con el respeto que puede merecerme. No apareció en ningún lado. El presidente de la nación no dijo, esta boca es mía. O sea, acá perdió el peronismo, no que ganaron los votos. Porque el peronismo no salió a pelear el voto. Y ahora todavía, recién ahora se están conociendo que hay alguien que está convocando en las seccionales. Ya empezó hace un rato a convocar. ¿Sí? Para mañana, para esto, para esto, y empezó a organizarse. Tienen que salir todos acá. El que se sienta peronista. Y el que no, que se vaya a su casa y espere, qué sé yo, un plan de Gainsa, de Frigerio, de Millet. La verdad no lo sé. El policía que se vaya a la federal. O sea, porque en la policía ha habido gestos, lo sé, tipos que han dejado siete meses y se fueron al exterior a probar suerte. Tuvieron que volver y hay que reincorporarlo. Y me parece muy bien que lo hayan mandado castigado a Feliciano. Porque es un mal ejemplo para una fuerza vertical. Es un muy mal ejemplo. Como es mal ejemplo, no echar a policía a violadores como Walt Pullman. Claro. Y todavía lo tienen. Y no han definido nada. Y eso es un mal ejemplo para los otros. Pero así todos se les respetaron sus derechos. Digo. Pero ¿y para qué te sirve respetar los derechos y después termina cagándote, hermano? Bueno. Para cortarlo con eso, ya. Hay que cortar con eso. La justicia te respeta los derechos, te da igualdad de armas, no te da nada. Depende la cara del cliente. Hacen lo que se les antoja. ¿Y me venís a hablar vos de eso? No, hermano. Si hay una fuerza verticalista, es verticalista. Hasta luego. Y si no, genera el sindicato del policía y listo. Ya existe, pero no tiene, no tiene, este... No, no tiene nada. En una fuerza vertical, claramente, con un sindicalismo no existe. Ya te dije, todos los que nos laburaron, aquellos funcionarios que se fueron de vacaciones, como el de la tarjeta, así de creer, en Mendoza, ese de, esquiando. De última, nadie le prohíbe. No importa. De última, nadie le prohíbe. La otra funcionaria que se va al shopping en Rosario. A ver, mañana debería estar afuera, eyectado del gobierno para dar el ejemplo. De última, nadie se lo prohíbe. Ahora, no te saques una foto. No, no, no sea cara dura. Claro. O sea, de última, si es su decisión, está perfecto. Pero no lo hagas público. Sí. No te puedo, ¿no? O si no, parece que es una afrenta. No, porque más allá de la crítica de decir, mirá, no estuvo y se fue a otro lado. Es una afrenta. Porque no es que se llegue ahí a partir de un concurso, ni por carrera. Los designa el gobernador. ¿Qué va a ser? Son funcionarios del gobierno. Son funcionarios del gobierno. El problema, ¿por qué es el fenómeno, mi ley? Ahora, porque tiene una explicación eso. ¿Hay un fracaso de la diligencia política? ¿Hay un fracaso de lo que estamos hablando? En eso. Y en que el gobierno ahora va a buscar 10 millones de dólares, 10 mil, no sé cuánto va a buscar masa. Y que no los agarre el capitán frío acá porque se lo va a dar a todos los ojeros que están podridos en plata. Y que esa plata no vuelva al trabajo. No llega a la ciudad, no se reinvierte. Yo le diría guita al negro municipal, al trabajador público. Ahí se le pondría guita en el bolsillo. ¿Por qué? Porque es el que primero lo pone a circular. El primero. Y no que el capitán frío desde el gobierno le dé a los terratenientes ojeros. Vamos, ¿a dónde estábamos? ¿Cuántos votos obtuviste? Ninguno. Pedazo de pavote. Estas cosas son las que te van poniendo mal, ¿me entendés? Y tenés que decírsela de una u otra manera. ¿Cuál fue el beneficio de eso? Que dentro de un galpón se juntaban con este otro y se cagaban de risa. Mirá el boludo que vino a hacer. El que dijo Sergio Massa, Che, Gustavo, este no quiere ser gobernador de la provincia. ¿Cómo no? Este quiere ser emperador. Dijo Masita, en ese momento, a bordet de el capitán frío. O sea, del señor de los velados. O sea, de Bailo. Eso lo dijo Massa. No lo dice Almaraz. Lo dijo Massa. Este quiere ser emperador. ¿De dónde? De Gualebaychú. ¿Qué quiere que le ponga la plata, el atril, le armen el acto, le lleven la gente, le escriban el mensaje y aparezca? ¿Sí? Y encima que lo aplaudan. Esos no son políticos. Esos son pechos fríos. Lamentablemente es así. Y fue siempre, güey, el culpable es Jorge Busti. Porque los otros le ponían un candidato, vos trabajaste con Jorge Busti, un candidato de Gualebaychú, y él lo ponía, ¿a quién? Al artista de cine. Sí, al actor, al que era de la roca, creo. Raúl Rigante. Sí, a Gregante. Que está esperando juicio. Está esperando juicio. Está esperando juicio, sí. Entonces, no, 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 niña, si basta con algunas cosas. Hay que terminarla y hay que creer en el peronismo de base. El peronismo está, se nutre de todo, de intelectuales, de trabajadores, y del morocho, que es el que le da sustentabilidad. Porque el peronismo fue el que salió a pelear en el 55 contra la dictadura. A ver, ¿cómo es esto? Se olvidaron, muchachos, se quedaron encerrados. Y te preguntaba, ¿estuviste con Solana, con la gente, qué van a hacer? Si van a acompañar, no van a acompañar, qué es lo que van a hacer. Yo le pregunto a la gente, ¿qué va a hacer? A mí me dijo, no, no vamos a acompañar a nadie. Me dijo uno de ellos. Yo no veo mucha... ¿Yo no qué? Mucho feeling ahí. ¿Por dónde pasa? ¿Por una cuestión de piel? ¿Una interna no resuelta? ¿Por dónde pasa? ¿Una interna nunca resuelta? No, obviamente. No, no. ¿Una interna nunca resuelta? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, para vos hoy, ¿gana Frigerio en la provincia? Sí, sí. ¿Gana Gaysa en Paraná? ¿Echeverry saca un diputado nacional? Sí, sí. ¿Sí? Sí, no, me agradecemos. ¿El peronismo va a sacar uno? O sea, Gustavo Bordet, nada más. Sí, sí. Se asignó. Y después Morquio y... Y Gracia Jarolaski. Y entran los dos del radicalismo. ¿Es así? Morquio, Gracia Jarolaski, Bordet y Benedito. Bordet y Echeverry. Y Echeverry. Y después le va a robar la plata. Así como se robó la del diario, le va a robar la plata al... A él lo echaron. ¿A él quién? ¿A quién lo echaron? Y si era dueño de la sociedad. Pobre Sebastián, igual no se auto echó. A él me pueden a mí echar. Se hizo juicio. Se hizo juicio. Se hizo juicio. Hay que meterlo preso. A él, al otro que trabaja de yerno. ¿Sí? Al Batman ese. Claro, que acá lo hicimos famoso. Y la plata hizo que se la dieron a un canal. Tienen para... Dale. Ah, muy bien. Obvio que acá nunca más pasa. Es así. Hay que ver la performance de Milenia en la provincia. Pues eso va a depender del arrastre, ¿no es cierto? Sí, pero no entró ya. El mío tercero acá. Nosotros le hemos dicho. No me va a ser el tercero. Es decir, lo importante es esto. Para vos hoy es así. Pero hoy el tablero es así. Ahí está. Palabra de Dios. Alabado sea el Señor. No vaya a ser que después se vaya de parranda. Pase esto. Que desaparezca. Pero es, acuérdese, Frigerio, Gainza, Echeverry y el peronismo. Así es, ¿no? Último. ¿Te van a querer más todavía? ¿Estuvo bien el café? Perfecto, Rubén. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Los vasos sí son traídos de, no sé dónde. Namibia. Namibia. Por el embajador mandato cumplido, Raúl Taleb. El primer mundo. Son térmicos, así que vuelve a tocar y no te quemas. Gente, ya seguimos exactamente... No te quemas. 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 Gracias.